La suerte es que tenemos un partido pasamañana, un partido difícil, pero bueno, un partido que nos hace pensar ya en él, a partir de hoy, olvidarnos de lo que sucedió el sábado que evidentemente tenemos que intentar que no se vuelva a repetir. Bueno, yo creo que evidentemente no hace falta incidir mucho en ello, yo creo que los propios jugadores saben ya cuando acaba el partido que no se han hecho bien las cosas y que no queda otra que pensar en el siguiente e intentar hacerlo mejor.